La Secretaría de Turismo Municipal de Acapulco informó que a casi un mes en la reapertura de actividades hoteleras y restaurantes en la fase de color naranja el semáforo epidemiológico Acapulco registró este miércoles un promedio general de 15.7% en ocupación de hoteles de acuerdo con las estadísticas hechas por la dependencia la zona con mayor número de visitantes en lo que va en las vacaciones de verano es la Diamante, pues este miércoles reportó 19.2% en la ocupación hotelera en tanto la dorada presentó 15.8% la tradicional 2.5% ante ello el Ayuntamiento de Acapulco se encuentra vigilante en que turistas y prestadores de servicios cumplen con las medidas sanitarias como son el uso de cubrebocas, gel antimaterial, infección de superficies y espacios además del fomento de la sana distancia